Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala, bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablamos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejaste creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar Ah, el próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y dejaste creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y no entiendes que te necesito Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te explico, volverte a mirar Ah, el próximo viernes El próximo viernes El próximo viernes El próximo viernes